A esta hora vamos a las calles en San José del Guaviare, vamos al reportero Caracol, el primero con las últimas de lo que pasa justamente con la comunidad, lo que denuncia la comunidad a esta hora de la mañana, que está pasando Camilo Ramírez. Gustavo, el día de ayer acudimos ante el llamado de la ciudadanía que es constante todos los días y Camilo, colabórenos con el tema del espacio público en el sector de flota de la Macarena, el barrio El Modelo. Esas calles se han vuelto intransitables, nos tapan la visibilidad de nuestras viviendas, cogieron eso de parqueadero, cogieron eso de lavadero y no hay control, ningún control por parte de ninguna autoridad sobre ese tema. Y acudimos a este sector, hicimos el video con nuestro amigo que nos contactó para adelantar esta denuncia pública, para que los organismos competentes tomen las medidas referentes e impartan los comparendos a que haya lugar, porque no se puede seguir permitiendo que utilicen el espacio público para lavar vehículos cuando hay lavadero en San José del Guaviare y los tengan de estacionamiento, ocupando la visibilidad y colocando en peligro también el tránsito de los transeúntes por ese sector de la ciudad. Pero miremos el video, Gustavo, y a los oyentes que nos miran a través de Facebook Live y YouTube para que aprecien estas imágenes porque es poco preocupante. Ahí podemos notar el video que hicimos el día ayer con el ciudadano que nos pidió que acudieramos a esta situación. Sí, vamos a describirle a los oyentes, mire, en las imágenes se aprecian tres buses gigantes, tres buses gigantes de la Macarena, muy buena empresa que a propósito ha sido la única que durante muchos años ha movilizado el progreso, tantas personas que con carga y pasajeros han movilizado cuando eran esas fangosas carreteras y hoy pues por lo menos el pavimento ya lo ganaron. Pero esto no es para, no es que, no quiere decir que estemos en contra de la empresa La Macarena, no, ni más faltaba. Repito, es una de las empresas que ha conducido el progreso de nuestro departamento. Pero esto ya es para indicar que hace falta un terminal terrestre. Hace falta un terminal terrestre, Gustavo, nosotros ya no somos una vereda, no somos una inspección, somos una capital de departamento. Y siempre que llegan los alcaldes con la promesa, vamos a construir la terminal de transporte y todo queda en el aire. Ah, lo dijo el señor Efraín Rivera, lo dijo el alcalde, y así sucesivamente. Siempre se escucha eso cuando se escucha todo. Promesas de campaña y no pasa, y queda en el mismo. Al rito de pulmón, vamos a construir el terminal terrestre. Toda la gente se emociona. Se emociona. Uh, aumenta un voto más. Y le meten el paquete chileno cuando llegan al cargo. Nada, eso nunca va a existir porque dicen no tenemos plata, comienzan las dificultades económicas, que este municipio es muy pobre, que los impuestos que se recaudan, que la gente no paga impuestos. En fin, muchos peros es lo que colocan los mandatarios para fijarse en que San José del Gobierno necesita una terminal terrestre, que esto no es una aldea. No es una aldea. Esto no es una aldea. Esto, los mandatarios tienen que fijarse en que esta es capital de departamento. Mire, poblaciones, muchas poblaciones del país, voy a hablar de mi pueblo. Es tan malo, pero Garzón Huila tiene su buena terminal terrestre, bonita, agradable. No es grande, acomodada de acuerdo a la población, pero tiene su terminal que se respete. Municipio cercano, San Martín Meta, tiene una terminal pequeñita. Exacto, pero tiene su terminal. Pero aquí, a los buses de la empresa La Macarena, los ponen a desfilar y hacen todos los movimientos que tienen que hacer para poder parquearse, ubicarse, obstruyen, como dice el ciudadano, la vía. Escuchemos el audio del ciudadano que nos comentó ese caso y acudimos, porque acá en Carrillo Caracol Guayere estamos al lado de la comunidad. Buenos días para todos. No, las situaciones que, como podemos ver, son vehículos los cuales son muy grandes, y por tal motivo ocupa mucho espacio. Eso es un peligro porque tras de eso nos quita mucha visibilidad y tras de eso uno tiene que esquivarlos y por esquivarlos entra al carril contrario y, pues, Dios quiera, pronto un accidente que llega a cocinar, uno puede lesionar a alguien o alguien puede lesionar a otro. Entonces, el llamado es de pronto que los entes que son encargados de esa situación, pues, que se sometan a la norma, que de todas maneras todos somos iguales y la idea es que ellos busquen otro lugar para poder depositar sus vehículos en ese momento. Carlos, su idea es que Flota la Macarena busque un lugar que cuente con parqueaéreo para que ellos los pasajeros puedan abordar y, lógicamente, desbordar los buses. Sí, claro. Ahí está la inquietud del ciudadano que hace justamente referencia al tema. Mire, esto por Macarena, pero repito, mire, no es que estemos en contra de Flota la Macarena, jamás. Hemos sido usuarios de esta empresa. Sí, lo que pasa es que sí se requiere que las autoridades... Regulen el tema. Lo regulen, pero además se preocupen porque sean serios y lancen una propuesta para construir una terminal terrestre. Mire, esto solamente por Macarena, ¿y qué me dice? Cotras Guaviare. Cotras Guaviare, de Cotras Rural, Cotras Guaviare, toda la zona donde están los carros, es como si fuera de Cotras Guaviare. Y al ladito ahí no hay que quedar, Gustavo. Sí. Tránsito Municipal. Sí, pero... Y no pasa nada. Pero es que el parqueadero es de Cotras Guaviare. Es decir, eso parece una zona privada. Sí, pero una zona privada. O sea, no hay control. Y al ladito queda Tránsito Municipal y no ejerce control. No, no hay control. Preocupante. No hay control. Porque no hay garantías. Porque las empresas... Porque tampoco para los pasajeros. Sí, y las empresas, pues, dices que mire, ¿dónde parqueo mis vehículos? ¿Dónde parqueo mis vehículos? Exactamente. Es que es necesario, pero ¿dónde parqueo mis vehículos de servicio público de pasajeros? ¿Dónde los parquean? Si la verdad es que no necesitan. Está bueno que los honorables concejales del municipio de San José de Guaviare tomaran la iniciativa y presentaran un proyecto de acuerdo municipal para la terminal y busquen los recursos para que hagan esto. Es que nosotros no somos un pueblo, somos un municipio, capital de departamento, y los habitantes y los usuarios merecen respeto, por favor. Pongámonos en la mano el corazón y respetemos a San José de Guaviare. Sí, muy urgente el terminal. Vamos a iniciar una campaña en favor de la terminal para que los usuarios tengan todas las garantías, Gustavo. Y que la empresa como la Macarena dignamente pueda parquear sus vehículos.